Hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes así fueron los últimos minutos de Diego Verdajer lloraba mucho y se quejaba en el hospital lo que se sabe tras el fallecimiento del cantante Diego Verdajer cantante argentino radicado en México fallece a los 70 años por consecuencias del COVID-19 se sabe que él antes de ingresar al hospital estaba con miedo se sabe que hasta estaba llorando que algo le pasara se sabe que su esposa Amanda Miguel fue la que lo acompañó en sus últimos momentos se sabe que cuando en el hospital de eeuu lo tenían que intubar ya Diego Verdajer ya presentía que algo se venía se sabe que tuvo que hacer un vídeo de despedida para todos sus fanáticos para su esposa y para su hija Ana Victoria lamentablemente amigo noticias en pocas palabras él pedía auxilio para que le salvaran su vida él nació en buenos aires en 1951 debutó como solista a los 17 años con el sencillo lejos del amor al que le siguieron yo te amo y volveré que todo fue que fue todo un éxito conoció su esposa Amanda Miguel que también cantante argentina cuando ella tenía 18 años y 24 desde entonces han permanecido juntos son padres de una hija la también música Ana Victoria nacida en 1983 amigos lamentable Amanda Miguel en estos momentos se encuentra destrozada en eeuu se encuentra sola sin nadie nosotros expresamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos pasa su alma yo soy enterate con victor nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo